El día de hoy vamos a hablar de ideas que empiezan a revolucionar el mundo. Fundamentalmente de aquellas que tienen que ver con el ADN. Ustedes saben que todos los seres vivos, todos, no importa si son simpáticos o si no son simpáticos, si viven en el aire, si viven en la tierra, si tienen púas, si son vegetales o si son animales, todos tenemos ADN. Y en nuestro ADN está la información que define las características de cada una de las especies. De tal forma que ahí, hoy que tenemos la tecnología para conocerlo, ahí se encuentran secretos que ustedes y yo podemos aprovechar para mejorar nuestras vidas. Todos estos organismos como ustedes y como yo estamos formados de células. Y en el núcleo de cada una de las células se encuentra una molécula completa con nuestro ADN. Si entramos al núcleo de la célula por uno de esos poros que se encuentran ahí y echamos un ojo, encontramos la doble hélice que forma el ADN. Este ADN que vemos aquí como esta molécula de doble hélice, y que en el caso de los humanos mide como dos metros, y que se enrosca como el cable del teléfono y se alberguen millones y trillones de células, tiene la información para cada una de las funciones de nuestro cuerpo. De tal forma que hasta a finales del siglo pasado lo veíamos así, como estructura. Y fue en los últimos 15 años del siglo pasado cuando se llevó a cabo el proyecto del genoma humano para poder conocer en detalle cada una de las estructuras y letras del genoma. Y es así que lo que ocurrió fue que al principio de este siglo, ustedes recordarán, algunos de ustedes, es que el presidente Clinton y el primer ministro Blair anunciaron al mundo que habíamos terminado el proyecto del genoma humano. ¿Qué quiere decir eso? Que habíamos encontrado por primera vez en un genoma humano, después de 15 años de trabajo y 6 mil millones de dólares, un ADN humano secuenciado por primera vez. Lo publicamos en esta revista, el Nature, que dio la vuelta al mundo y que es desde luego un ejemplar único, histórico, en donde se conoce por primera vez esto. A mí me tocó hacer el capítulo del análisis médico del genoma humano por primera vez. Pero aquí es importante reflexionar, para qué sirve la ciencia. Hay dos cuestiones importantes. Entonces, cuando esa revista tan importante la guardamos en la biblioteca y queremos ir a consultarla, está todo dar, es parte del acervo de la cultura universal. Pero la ciencia también tiene una parte utilitaria, una parte de aplicaciones. Y si nos atrevemos a desarrollarla, se puede llevar a cabo. Esto requiere, desde luego, innovación. Y para la innovación se requiere gente como idea, con ideas, ideas diferentes como los que estamos aquí, para poder llevar a cabo proyectos que nos permitan generar nuevas aportaciones, productos y servicios. ¿Cómo utilizo el genoma humano? Y para dar una idea, durante los primeros 10 años de que publicamos el genoma humano, resulta que el estudio Batell informa que de los 6 mil millones de dólares que se invirtieron, tuvo un retorno de la inversión de 141 dólares por cada dólar invertido. Yo no sé a ustedes cuánto les da el banco, pero 141 dólares por cada dólar invertido, yo no creo que hay negocio, cuando menos un negocio legítimo, que te dé 141 dólares por cada dólar que le metes en 10 años. Pero esto fue lo que ocurrió. Y básicamente, en el caso de la salud, fue uno de los motores económicos más grandes para generar riqueza. Y el insumo fundamental es la secuencia del genoma humano. Y aquí debo decirles a ustedes que todos ustedes y yo, todos los miembros de nuestra especie, compartimos el 99.9% de la secuencia. De los 3 mil 200 millones de letras que forman este texto, compartimos 99.9%. El 0.1% es lo que nos hace individuales. Digamos que el 99.9% es lo que es nuestro sistema operativo. Lo que dice, en cada cara hay dos hojas, una nariz y una boca. Y el 0.1% es lo que dice, sí, pero no hay dos caras iguales. Entonces, el genoma humano tiene variaciones de diferentes tipos. Las más frecuentes son los cambios de una letra por otra. En donde en esa posición, algunos de los que estamos aquí tienen una T, una A, y otros tenemos una G. Pero estas variaciones comunes son súper frecuentes en el genoma. Entonces, hay más o menos cada 800 letras una de estas. Donde unos tienen una letra y otros tienen otra. Y esto lo que hace es que, si nos olvidamos del 99.9% y nos quedamos solamente con el punto 1, la combinación que puede salir de ahí es más grande que el número de individuos sobre la Tierra. De tal forma, que la innovación viene al poder decir, ¿cómo uso eso? Y básicamente lo que hicimos o lo que hemos hecho a través de la investigación es decir, ¿cuáles de esas variaciones me representan buenas noticias o malas noticias? Si yo tengo A aquí, riesgo a cáncer. Si yo tengo C acá, voy a responder bien a un medicamento. ¿Cómo traduzco ese conocimiento a productos y servicios que nos puedan llevar a tener una población en donde ya no la veamos toda pareja? Dicho para los hombres de negocios, un mercado que no veamos todo parejo. Sino que al conocer las variaciones del ADN, podamos identificar a pequeños subgrupos que antes no veíamos. Y que están aquí y que a lo mejor no vemos el grupo rojo que tiene riesgo a diabetes o el grupo amarillo que tiene riesgo a un infarto o aquel verde que es muy raro y que lo que pasa es que no va a responder bien a un medicamento. Esta tecnología puede revolucionar la forma, de hecho lo empieza a hacer, de cómo atendemos la salud. Y como ustedes saben, existe un problema en el mundo que es la creciente carga de la enfermedad. Cuando nos enfermamos, de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, un infarto, cáncer, apuesto a que todos conocemos a alguien con esta enfermedad. Esto no sólo representa una carga a la salud, representa también una carga financiera muy importante. Al bolsillo del paciente, de su familia, pero también del país completo. Tener tantos diabéticos, tener tantas gentes con infarto o con cáncer, es extraordinariamente caro. Por eso es que esto es una oportunidad para contender con la creciente carga de la enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? A lo que queríamos, quisiéramos llegar, como ya lo hacen otros países industrializados, es a poder decir, este muchacho, este en particular, tiene un riesgo elevado para diabetes. Porque las variaciones en sus genes de la diabetes, le dan un riesgo relativo menor a uno. Ah, pero este muchacho también tiene un riesgo elevado a cáncer pulmonar, o a cáncer de colon. Porque su ADN dice esto. A mí como doctor me encantaría que cuando llegue el paciente, trajera un acordeón que me dijera, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer? Y no primitivo como hoy. Mastografías para todas las mujeres a partir de los 40 años cada año. Se ve que eso lo escribimos hombres. Porque no saben lo que es hacer todo esto cada año y tirar como escopetazo. Pero si pudiéramos decir, este medicamento le va a funcionar a este paciente con cáncer. Este no. No lo intoxiques. Dale lo que le sirve. Si pudiéramos hacer eso, sería fantástico. Y en el mundo industrializado ya funciona. Lo que pasa es que para que esto funcione, tienes que comparar tu ADN con el de la población con la que perteneces. Por eso dice en la columna de la derecha, riesgo relativo. Riesgo relativo no es más que un cociente. En el numerador va tu ADN, tus variaciones. Pero en el denominador va la población a la que tú perteneces. La población, ahí van las características genómicas de la población a la que perteneces. De tal forma que por eso, después de haber hecho el primer análisis del genoma humano, decidimos que había que hacer a conocer el denominador, el mapa del genoma de los mexicanos. Y por eso recorrimos la República Mexicana, recolectando muestras de mestizos, de indígenas, voluntarios todos, durante el año 2006, 2007, 2008. Hasta que finalmente, en el 2009, cuando terminamos este proyecto, me tocó entregar los resultados al presidente Calderón en mayo del 2009. Y lo publicamos en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Súper revista! ¡Qué bueno! Lo importante es, ¿la dejamos en la biblioteca? ¿O la traemos a tu consultorio, a tu salud, a tu familia, a tu bolsillo? Decidimos hacerlo según. Y entonces los científicos, algunos de los que me acompañaron en el proyecto, decidimos montar una forma en donde el individuo pudiera probar su ADN y ver sus riesgos fácilmente. Y entonces lo que hicimos fue, lo que hicimos fue una estrategia a través de una startup genómica médica, lo que hicimos fue hacer una cosa en donde tú pudieras pedir tu prueba de ADN a través del internet y te llega al día siguiente. Y entonces con un instrumento como un cotonete puedas tomar una muestra de ADN y ahí viene todo listo para empacarlo y mandarlo a FedEx, pasa al día siguiente al lugar a toda la República Mexicana, llega al laboratorio y entonces generamos estos productos ya concretos, el de la diabetes, el del infarto, el de la osteoporosis, el de cada una docena de medicamentos de uso común de si vas a responder o no vas a responder. Y con una serie de profesionistas lo que hicimos fue elaborar a través de la bioinformática y de la inteligencia artificial, poder conocer exactamente a través de reportes personalizados tu riesgo y la dieta o el ejercicio, los medicamentos que a ti te convienen en particular, no a la población mexicana. A ti, Juan Pérez, que estás sentado ahí, ¿cómo puedes beneficiarte para hacer eso? Y lo llevamos prácticamente a todo el país con más de 20 mil puntos de pago en toda la República Mexicana. Y cuando nos llegan pedidos, hay veces que vemos en Google Maps y no conocemos ese lugar. Es más, hay veces que FedEx nos dice, oiga, nunca hemos ido ahí. Ese es el poder que puede tener la tecnología transformadora, la sinergia de tecnologías para llevar esto a todos los mexicanos. Pero este es un esfuerzo. ¿Cómo hacemos para que esto verdaderamente ayude a renovar y a mover la genómica y la salud en México? Y es fundamental hacer esto, pero hay que hacerlo bien. No puedes simplemente andar leyendo el ADN a todas las personas. Hay retos éticos, ilegales y sociales que debemos tener siempre en la mente. Primero, el derecho a decidir si quiero conocer mi ADN o no, desde luego. También, la confidencialidad, porque hay quien puede venir a discriminar o estigmatizar a las personas. Desde luego, y esto es muy importante, el acceso a toda la población. Que todos podamos hacer uso de esa tecnología para beneficiarnos nosotros, a nuestra salud. Otro reto muy importante es que si bien necesitamos patentes y propiedad intelectual para generar riqueza a través de la innovación, tiene que haber un equilibrio entre el beneficio social y las riquezas de otros tipos que se pueden lograr. Desde luego, necesitamos estar seguros del respeto a los derechos humanos y no pasarnos de la raya porque queremos prevenir o aliviar a algunos. Y finalmente, necesitamos un marco jurídico fundamental para que esto, los mexicanos, podamos desarrollar la innovación y prevenir el mal uso de la ciencia. Es decir, las ciencias genómicas, el uso del ADN, nos puede ayudar a prevenir enfermedades, no en general, no a toda la población, sino a ti. Y a ti te puede decir si tienes riesgo a cáncer, o diabetes, o un infarto. Y no después digas, me hubieran dicho si hubiera podido hacerlo. De tal forma que los invito a pensar y a reflexionar, a cruzar ideas de cómo el conocimiento del ADN nos ayuda a conocer nuestro futuro y sobre todo a mejorarlo. Muchas gracias por su atención. Aplausos